Miren esto que me llega a mí de... de Cabo Verde. Enviado especial de la República Bolivariana de Venezuela, Alex Saad, ante Irán y Rusia. El día 12 de junio cumplía una misión humanitaria y fue detenido mientras su avión cargaba combustible en la isla de Sal. Pese a tener inmunidad diplomática, desde 2014 fue bajado a la fuerza por el agente de la DEA, Raúl Reyes, cómplice junto al primer ministro, Ulises Correira, Esilva y el exministro de Relaciones Exteriores, Luis Felipe Tavares, quienes estaban empujando la extradición. Desde el momento de su detención ha sido torturado. Permaneció tres días en una mazmorra, atado y golpeado para que acuse falsamente a Nicolás Maduro y su familia. Se le ha pedido que no ayude más al pueblo de Venezuela con alimentos y medicinas, cosa que ha rechazado rotundamente. Saad ha soportado un sinnúmero de abusos, siete veces torturado, las golpizas que le han proponado. Ha ocasionado la pérdida de dientes, presenta cerca de 26 cortes en sus brazos y no se le ha hecho él mismo. Un sobreviviente de cáncer de estómago ha perdido 26 kilogramos de peso corporal y continúa vomitando sangre. El primer ministro de Cabo Verde, Ulises Correira, Esilva, ha tratado de hacer ver que todo es falso. Sin embargo, no se permite el acceso a él, ni han logrado sus abogados verlo. Por el contrario, estos han sido impulsados de la isla, no se le autoriza una asistencia médica, permanece aislado en una celda de 2x2, sin luz eléctrica por 23 horas del día. Solo se le permite la luz una hora diaria. Al esforzarse por ver que ha perdido parte de su vista, los terroristas de Guantánamo tienen mejores condiciones hoy y un narcotraficante en USA hasta se pasea por Miami Beach. Ahí está ese caso. Y lo estoy nombrando mango, negra, porque eso que hicieron con Julian Assange, que todavía lo siguen haciendo, que todavía no han permitido la extradición a los Estados Unidos, muestra la prepotencia de un gobierno que, por eso decíamos, que no se va a diferenciar. Nosotros no tenemos ni que pedir perdón ni que pedir permiso. Nosotros lo que queremos es ser libres. Ahora bien, ¿cuál es el pecado, verdad, de que una persona quiera tener una interrelación comercial negra, de traer alimentos, etcétera, etcétera? Más allá, más allá, más allá. Porque los escuálidos y esos sectores que estuvieron en la asamblea anterior nombraron a Rafael Ramírez. Pero, mango, ¿tú pasas para qué estaban ellos en una comisión de contraloría? Para martillar a empresarios y para decirles, mira, si no quieres salir en una investigación, deposita cinco... O que te coloquemos en una listita. O que te coloquemos en una lista. Y Leopoldo López dirigía la lista. Y él hacía la lista de los empresarios a cual había que martillar. Y si vivías en Miami más, y tenías que decir que conocías a Diosdado Cabello, a Tarek El Aysami, que tú le habías llevado una droga, que le habías llegado un kilo... No, un día me llamó Diosdado y me pidió un kilo de perico. Y ya con eso, con esa estrategia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, era justificación para atacar, ¿verdad?, y para montar un expediente sinuoso en contra de la República Bolivariana de Venezuela. No todo el mundo tiene las bolas de este tipo. ¿Ves? Y no todo el mundo, solamente los verdaderos convencidos. Porque cuando te hablo de Voluntad Popular, que nombró a Rafael Ramírez, Rafael Ramírez enseguida se quedó calladito. Y se piró, ¿verdad? Y después Voluntad Popular, más nunca, más nunca, más nunca, más nunca volvió a nombrar a Rafael Ramírez. ¿Por qué se bajó de las lucas? Porque se bajó de las lucas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese sí es un tipo que hizo bastante real, que desestructuró y acabó con una empresa como PDVSA, porque no invirtió la plata que tenía que invertir. ¿Y por qué se la llevó para las arcas personales de él? Oye, compró un castillo. Un castillo. Entonces, para que ustedes se den cuenta, ¿en qué se diferencia Al-Sahab, que está siendo torturado, ¿verdad?, que inclusive con un cáncer lo está torturando, y por eso los ecuálidos hoy lloran, lloran. Ya dijeron, lo escuché en Itupere, Osuna, la primera acción de Biden, liberar a Al-Sahab, para que ustedes se den cuenta. Hasta con unos misterios. Para que ustedes se den cuenta. Así que bueno, pendiente y vista, analicemos las redes sociales, analicemos la información. Pero cuando uno de ellos que los agarran presos aquí, cualquier organismo de seguridad del Estado, al otro día le duele la cabeza a estos días. No, tiene cáncer. A estos días. Bueno, Ledesma no tuvo supuestamente cáncer, para que lo soltaran. Y este Simón Obis. Y Roland Carreño. ¿Y Simón Obis? No, y los tipos de... ¿Y Simón Obis? ¿Te acordaste de Roland Carreño? Roland Carreño, nadie se acuerda de él. ¿Te acordaste tú, Pedro? Y Simón Obis tenía un uñero, un uñero. Pero un uñero, se escapó Simón Obis. Pero yo quiero reivindicar, Pedro, es que tú sabes a quién, que tiene más de 20 años preso. Preso no, secuestrado en Francia. Es un Ramírez, y no es precisamente Rafael Ramírez. Es el comandante Carlos Ilich Ramírez. Secuestrado por el sionismo, secuestrado por el imperio francés, por los imperios europeos. Por estar firme y combatiente en las luchas de liberación. Por la lucha de liberación de Palestina. Combatiendo precisamente contra el sionismo, contra el imperialismo. De aquí un saludo a toda la familia del comandante Carlos Ilich Ramírez. Que no tiene nada que ver con Rafael Ramírez. Gracias por ver el video.